Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En cualquier familia existe la alegre, la divertida, el ocurrente, la coqueta y el disciplinado. Como en cualquier familia, en Grupo Imagen Multimedia todos somos diferentes. Pero esta época es el momento de estar más unidos que nunca. Deseamos que, como nosotros, tú también celebres estas fiestas en familia. Grupo Imagen Multimedia, la multimedia líder de México.